Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire usted, en contraste con esto que le estamos presentando en la comarca lagunera, se ha sentido temperaturas de entre 38 y 40 grados. Y por si esto fuera poco, para el próximo viernes se pronostica que el termómetro llegue hasta los 42 grados centígrados. Protección Civil del Estado recomienda a la población tomar precauciones para evitar insolación y posible deshidratación en menores y adultos mayores. En la imagen satelital que persistirán las temperaturas altas aquí en la comarca lagunera, tendremos durante las mañanas temperaturas mínimas de 25 a 23 grados y las máximas auxiliarán entre los 40 y 40 grados. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.